Hola, en este vídeo vamos a presentar los grupos funcionales presentes en lo glúcido. Los glúcidos son quizá las biomoléculas orgánicas más sencillas, si bien existen también algunos de mayor complejidad. En principio están constituidos en su mayoría por carbono, hidrógeno, oxígeno, aunque en algunos casos pueden contener también azufre, fósforo y nitrógeno. Empecemos por ver la estructura química de dos glúcidos y sobre dicha estructura explicaremos los grupos funcionales presentes en ellos, ya que debemos dominar su terminología. Recordemos que los átomos de carbono tienen capacidad para cuatro enlaces, los de oxígeno dos y los de hidrógeno un enlace. Otros como el nitrógeno tienen tres enlaces. Estos son dos glúcidos de tres átomos de carbono cada uno. A la izquierda de la línea de separación aparece el gliceraldehído y a la derecha aparece la dihidroxiacetona. En realidad sus nombres ya no están diciendo los grupos funcionales que poseen. El gliceraldehído tiene en el primer carbono un grupo aldehído que está formado por dicho carbono al que se le une con un doble enlace un oxígeno y con un enlace sencillo un átomo de hidrógeno. El siguiente carbono está unido a un átomo de hidrógeno y a un grupo hidroxilo que es un átomo de oxígeno unido a un átomo de hidrógeno. El tercer carbono está unido a un grupo hidroxilo y a dos átomos de hidrógeno, cada uno con un enlace simple. La dihidroxiacetona tiene el primer carbono unido a un grupo hidroxilo y a dos átomos de hidrógeno, cada uno con un enlace simple. El segundo carbono presenta un grupo cetona que es un átomo de oxígeno unido por un doble enlace a dicho átomo de carbono. Por último el tercer carbono es exactamente igual que el primero. En esta imagen las dos fórmulas que aparecen para cada compuesto son la misma. La única diferencia es que en una no está dibujado el enlace sencillo entre el oxígeno y el hidrógeno en los grupos hidroxilo y en la otra si está dibujado el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno en los grupos hidroxilo. Lo normal es ver la fórmula sin dibujar dicho enlace, aunque ahora mismo si lo dibujemos.